El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Erika, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Con todo esto de la liberación del jailbreak de China A15, la posibilidad de tener la pantalla de bloqueo de iOS 16 en iOS 15 con muchísimas funciones ya es una realidad gracias al tweak de ExiWall. Se están regalando 10 licencias de este tweak, así que una de esas copias puede ser tuya. Atento al enlace que va a estar en la descripción de este video. Y sobre este mismo jailbreak de China 520, bueno, tenemos novedades porque estuvieron compartiendo este video, que es bien breve, son solamente 15 segundos, donde nos muestran esta actualización de su herramienta del jailbreak. Obviamente luego muestran todo lo que es Asilio. Bueno, luego va a la sección de las fuentes, añade una repo, bueno, lo añade bastante rápido, bueno, es una de las virtudes de Asilio. Y luego viene la instalación de un tweak y vemos que todo funciona allí a la perfección. Y lo que podemos notar de esta versión, bueno, hay algunas diferencias. Lo primero, ya no está ese fondo rojo, ¿cierto? En la interfaz de usuario ya hay un color allí oscuro. Y tenemos, fíjate nada más, esta opción de estar eligiendo cuando hacemos el jailbreak que se está instalando Asilio como gestor de paquetes y también Asilio. Podemos tener los dos al mismo tiempo y luego uno puede decidir cuál estar ocupando o si te quedas con uno o con otro. Ahora, hay que aclarar que esta versión de Asilio, que va a traer a esta actualización, bueno, corrige los problemas que estaba dando este gestor de paquetes. En la primera beta, llamemos así, que estuvo liberando China 520 de su herramienta de jailbreak. Bueno, los problemas que habían eran con las repos y que también no podías iniciar sesiones en las fuentes, ¿cierto? Para estar o comprando tweaks o estar instalando los que tú ya habías comprado. Pero en esta nueva versión que va a ser liberada, la 1139, ya están corregidos todos estos problemas y muchos otros. Y sobre la instalación de esta actualización del jailbreak de China A15, en su mismo Discord ellos nos estuvieron mostrando cuáles serían los pasos. Primero hay que apagar y encender el dispositivo, reiniciarlo para que no esté hecho el jailbreak. Descargar la IPA, bueno, estar instalando la G-Control Store. Nos dice que no es necesario estar desinstalando la IPA anterior del jailbreak, bueno, hay que estar abriendo luego la versión que acabamos de instalar y estar eligiendo la opción de estar reconstruyendo el ambiente, el entorno del jailbreak antes de estarlo realizando. Nos aclaran eso, sí que todos los tweaks y las repos se van a estar desinstalando, pero lo que no se van a perder son los ajustes de los tweaks. Es decir, que tendrías que reinstalarlos y luego todos estarían configurados de la misma forma que tú los tenías antes de realizar esta actualización. Luego se presiona el botón de jailbreak y ya va a estar listo. Así que tienes que pensar bien antes de estar realizando esta actualización. Ya estamos advertidos, yo lo personal creo que sí vale la pena estarlo usando. Ahora, ¿cuándo es que la tendríamos? Bueno, al momento en el cual tú estás viendo este video, seguramente ya está disponible todo lo que es esta actualización. Así que tienes que estar ahí atento nada más, ser paciente, no apresurarte y ver cómo va funcionando esta nueva beta antes de estarla instalando allí en tu dispositivo. Pero yo voy a estar haciendo las pruebas y te voy a estar contando cómo me va con ella. Y como va pintando el escenario, podríamos decir que quizás estaríamos hablando de esta herramienta de China A15 como un sucesor de todo lo bueno que fue el jailbreak de Uncover porque la experiencia que da este jailbreak y todos los tweaks que se han estado actualizando, uff, vamos súper bien. Y a continuación vamos a estar hablando de otro sucesor del imparchable, del de por vida, ¿cierto? De CheckRain. Bueno, vamos a estar hablando a continuación de PaleRain porque sabemos de parte de ellos que ya liberaron su jailbreak. Para todas las versiones de iOS 15, ¿escuchaste bien? Son todas las versiones gracias al exploit de el CheckMate. Sabemos que este en particular funciona en algunos dispositivos y allí en iOS 15 estamos hablando desde el iPhone X e inferior. A estos equipos también se le llaman los equipos CheckMate porque son vulnerables con este exploit. Y PaleRain está funcionando en todas las versiones de iOS 15 solamente en estos dispositivos. Y ahora tenemos grandes noticias de este jailbreak porque ya fue liberado para iOS 16, también para todos los equipos de CheckMate. Y si es que vamos a iOS 16, bueno, acá la lista ya se va reduciendo. Es por tema de Apple, simplemente algunos no son compatibles. Y estos que están seleccionados son los que ya tienen jailbreak en iOS 16 gracias a PaleRain. Y conforme ha pasado el tiempo desde la liberación tanto de iOS 15 para iOS 16, hay que recordar cosas respecto a este jailbreak. Algunas son cosas buenas y otras no tanto. Bueno, la primera, algo que es bueno, están funcionando los tweaks en iOS 16. Ahí podemos ver esta captura donde está Filza, este gestor de archivos, corriendo y sin ningún tipo de problemas en iOS 16. Lo segundo, podemos ver acá Snow, por cómo los temas están siendo aplicados hasta ahora. Y acá viene la segunda parte, a lo mejor que no es tan agradable. ¿Ves de fondo ahí el computador? Sí, necesitas sí o sí un computador. A diferencia del jailbreak de China 15, que Control Store lo hace todo directamente del dispositivo, acá necesitas sí o sí un computador con macOS o uno con Linux. Y si es que tú tienes Windows y quieres seguir este tutorial del jailbreak de PaleRain, lo que yo te recomiendo es que en tu computador también esté instalando Linux, tal como te lo muestro en este tutorial, están conviviendo de forma normal ambos sistemas operativos. Cuando tú enciendes el computador, le indica si quieres arrancar o con Windows o con Linux. Así que te aconsejo que vayas adelantando camino y sigas este tutorial paso a paso. Ahora, este jailbreak es del tipo semi-tether. Eso quiere decir que cada vez que el equipo se apague, se reinicie o se descargue, el equipo va a encender de forma normal, pero con el jailbreak desactivado y vas a necesitar de un computador para estarlo reactivando otra vez. Y lo que viene ahora, bueno, va a depender de tu dispositivo si es que es algo bueno o no. Bueno, nos dicen de inmediato que este jailbreak, si hay algo que requiere, es que tiene que estar activado allí el modo desarrollador en iOS 16. Bueno, ¿cómo se hace eso? Este tutorial es breve, son como unos tres minutos que dura. Lo siguiente tiene que ver con el código de bloqueo del dispositivo. Nunca tuviste que haberlo ingresado allí en el equipo para que este jailbreak esté funcionando. Y si es que alguna vez tú configuraste, añadiste allí el código de bloqueo, lo que tienes que estar haciendo es estar borrando el dispositivo. Esto lo puedes hacer, bueno, formateando con iTunes o directamente desde los ajustes, yendo a configuración general, restablecer y borrar todo el contenido y las configuraciones. Y después de esto, obviamente, estar restaurando tu copia de seguridad porque, ojo, el equipo se va a formatear. Y cuando ya venga toda la configuración inicial y te pregunte el código, tienes que colocar que no, no, no quieres colocar el código, tiene que ir absolutamente limpiecito. Es muy distinto a lo mejor a lo que estábamos acostumbrados antes con CheckRain, que uno simplemente desactivaba el código durante el proceso. Ahora no, no vale desactivarlo. Simplemente hay que eliminar el código, ya sea formateando con iTunes o directamente desde el dispositivo. Lo siguiente que nos dice la gente acá de Palerrain es que debemos ser pacientes porque la actualización de los tweaks para iOS 16 todavía no está tan rápido como lo hemos visto para China A15 allí en iOS 15. Y sobre esto mismo estuvo comentando allí Fox4Mobile, que es uno de mis creadores de tweaks favoritos dentro de esta comunidad. Y él estuvo diciendo lo mismo, sean pacientes con las actualizaciones, que no todos sus tweaks están funcionando allí para iOS 16 y que él sabe que hay uno muy importante que la gente con los equipos CheckMate quiere estar ocupando uno que se llama CheckLock debido a que cuando es desactivado allí todo lo que es el código, con este tweak tú lo puedes volver a estar utilizando. Es realmente asombroso el trabajo que hizo Fox4Mobile y dice que pronto va a estar actualizando este tweak para que lo podamos estar ocupando allí en iOS 16 y tener un poco más de seguridad cuando el jailbreak está realizado allí en el dispositivo. Ahora con todo esto, ¿será que tenemos que estar actualizando todos los equipos CheckMate a iOS 16? Mi recomendación sería que no. La versión más baja, iOS 15 por ahora, es un lugar donde yo me quedaría. Creo que esto de iOS 16 es considerado también un jailbreak como para desarrolladores. No hay prisa para estarlo haciendo porque si bien se puede hacer el jailbreak, todavía el tema de los tweaks está ahí en pañales en iOS 16. Así que creo que todavía no hay prisa para estarlo realizando. Pero si tú ya estás en iOS 16 o en iOS 15 y quieres ver cómo hacer este jailbreak con todos los pros y los contras que acabamos de mencionar, bueno, dime acá en los comentarios y deja tu like para saber qué quieres este tutorial. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo con este canal. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.